Bueno, nos encontramos en vivo. Esto es Belgrano, casi esquina San Lorenzo. Aquí está una importante presencia policial por una pelea de lavacoches que se dio en el sector, según los que nos cuentan. Hay un sujeto que está un poco golpeado. Vamos a ver si vamos a acercar la imagen. Está allí rodeado por personal de la policía motorizada y lo que se está esperando es que llegue la ambulancia. Recordamos, o reiteremos, la primera información que tenemos es que en el lugar hubo una pelea de lavacoches que involucró a varios, por lo que nos dicen aquí. Y uno de los involucrados que está sentado allí, es un hombre de unos 40 años, recibió varios golpes. Y está esperando, esperándose la ambulancia, que me parece que allí está viniendo, para ser atendido por el servicio de emergencia 607. Claro, el tránsito por Belgrano es bastante importante, por lo cual la ambulancia tarda en llegar. Pero está acercándose. Pelea de lavacoches en calle Belgrano. Esquina casi con San Lorenzo. Un lesionado, ahí llega la ambulancia, Rafael de Noticias, su único medio en vivo en el lugar. La ambulancia va a realizar la correspondiente atención del herido. Vamos a ver si va a ser trasladado, o va a ser atendido en el lugar. Lo que nos dicen es que está consciente, que estuvo algunos golpes. Ahí va a ser atendido. Bueno, tiene cortes en la cabeza, en el rostro. Veíamos que tenía cortes en el rostro, con sangre. Bueno, se ve que recibió unos importantes golpes. Está trabajando el servicio de emergencia 107 en el lugar. Luego de esta pelea, esta gresca en el lavacoche que se dio. En Belgrano casi, esquina San Lorenzo. Para los que van enganchándose a la transmisión, les contamos que hubo una gresca en relavacoches en Belgrano y San Lorenzo. Actuó la policía. Una persona de unos 45, 40 años, lesionada, con cortes en el rostro. Que está siendo atendida por el servicio de emergencia 107. Actuando aquí la policía... ...motorizada en el lugar. Los demás involucrados aparentemente huyeron. Serían más de dos. Se habla de dos, tres. Para rafalar noticias en vivo. Pelea de lavacoches en el centro de la ciudad. Este domingo por la tarde. Gracias.